Y toda la gente que le están acompañando esta noche, continuamos En el momento no entendí, era nuestro momento, y que ya nos tocaba ser feliz ¿Qué vas a dar a pedir si tú lo tienes todo? Con mi vida, para que me siente a tu modo, por ti mi corazón ya no me cabe aquí en el pecho Quiero las calorías de tu vida a tu lado, y búscate los vientos bajo la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Para Sonia, de parte de Daniel, con todo su amor, muchas felicidades para ellos Que Dios te dio otros planes para mí, y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí De nuestro momento, y que ya nos tocaba ser feliz Que vas a dar a pedir si tú lo tienes todo, contigo en el pecho y si se acomodo Contigo en el corazón ya no me cabe aquí en el pecho Quiero las calorías de mi vida a tu lado, me gusta que los granos amados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Adelé, muchas felicidades para Daniel y Sonia Adelé, el aplauso fuerte Vamos a darles el último aplauso, hombre, de la noche Porque ya sigue el baile, ahora sí Ahora sí los invitamos todos a bailar, a divertirnos sanamente Como debe de ser en estos bonitos festejos por aquí Adelé, de parte de Daniel Adelé, los invitamos, déjense a bailar Vamos a bailar esta noche, a divertirnos Adelé, y ese es Apuesta Norteña Adelé, los invitamos, déjense a bailar esta noche, a divertirnos sanamente Adelé, los invitamos, déjense a bailar esta noche, a divertirnos sanamente Adelé, los invitamos, déjense a bailar este nuevo Adelé, los invitamos, déjense a bailar esta noche, a divertirnos sanamente y así se baila, así se baila que bonito, todo este acompañamiento de los novios Animo, Animo y vamos a seguir enviándole otro guapanguito para que le baile bonito para que lo disfruten y los invitamos a tener que ir a bailar ahí está por ahí en la orillita, venga aquí, quítese el frío bailándole, Andrés, la raza de Monterrey, Nuevo León, hombre y ahora vas, ahí viejo dice más o menos así oílo y así lo bailan Daniel y Sonia venimos hasta allá a la orillita de la Loma 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 y no dejen de zapatear para atrás, para atrás atrasito, para atrás, para atrás eso a ver eso que bonito que bonito y se baila y se baila con la rejilita y se baila con la rejilita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé para qué, si me lo sé de memoria Es un pedaño que así te extraño Aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besas Oyendo a las canciones que me dedicas Tenía que volvieras pero eso no se pide Porque ando manejando por las calles que me besas Borrando a las canciones que me dedicas Tenía que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Amigo quiero contarle Una pena que me acaba Mi novia me abandonó Sabiendo que yo lo amaba Era mi más grande amor Dígame primo ¿Qué debo hacer si sufrimos el mismo mal? A la mujer que adoré Con mi amigo ella se fue Y sin su amor yo me quedé Por el dinero la mujer Por el dinero la mujer sigue copiado La pobreza es loco Entre los dos Y solo Dios que es tan justo Podrá calmar el dolor Y échame mi primo Álvaro Montes Y con ganas mi comando norteño Amigo le voy a dar Un recado para mi amor Amigo le voy a dar Y no me habla De la misma Que a los dos Supo engañar Que desgraciada Salió El destino Nos juntó En este bar El mundo es chico Y grande Es la maldad Mejor vamos A olvidarla Y mil dedos Para empezar